Aunque ya se cerró el cielo, pero estos son los paisajes, ahí los campos floridones ahí. Se ve chido. Gente no hay. Nada más vimos a los comuneros hace rato que se quedaron atascados en una camioneta. Un poco de gente en bicicleta, una persona que vimos corriendo con su perra, pero está súper, súper, súper tranquila. Ahorita no se escuchan pájaros, el viento, ya vimos un águila, un halconcito, está chido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!